Hoy salió a la calle y se sintió bonito, sí, por tal, si lo veían distinto. Hoy salió a la calle y se sintió bonito, sí, por tal, si lo veían distinto. Hoy salió a la calle y se sintió bonito, sí, por tal, si lo veían distinto. Hoy salió a la calle y se sintió bonito, sí, por tal, si lo veían distinto. Gracias. Gracias.